Si yo menciono una palabra Samsung, probablemente lo primero que te viene a la mente es un dispositivo como este. Pero la verdad es que solo estás conociendo la historia más reciente, la punta del iceberg de lo que en realidad es la gigantesca compañía de Samsung. Si quieres saber qué tan grande es el iceberg que está debajo de la historia de esta compañía, quédate al final y sé bienvenido a Jungla Moderna. Antes de comenzar y si vas llegando al canal te invitamos a suscribirte y a dejarte un like al video si te gusta y activar además la campanita de notificaciones. Este es el primer video que estaremos haciendo de esta serie de videos analizando las historias ocultas detrás de las compañías. Así que sacaremos más mientras más apoyo veamos, así que comparte el video con tus amigos si te gusta. Probablemente cuando decimos la marca Samsung te viene a la idea una compañía grande. Sí, muy grande, pero me gustaría preguntarte, ¿qué tan grande la pondrías en tu imaginación? Dependiendo de qué tan metido estés en el mundo de la tecnología probablemente hayas escuchado acerca de la ciudad electrónica de Samsung en Corea del Sur, del gran ecosistema que la compañía ha construido. Sin embargo, te estás quedando bastante corto la verdad. Y es que es corto, es decir, poco en el potencial que esta compañía esconde detrás de sus teléfonos. Es más, vamos a darte una comparativa para que tengas una idea. Este es el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros de alto, y lo es por mucho, porque el segundo edificio que más se le acerca son apenas de 632 metros de la torre de Shangai. Son unos casi 200 metros de una gran diferencia. Ahora, si piensas que pusimos este ejemplo como una analogía del potencial de Samsung, la verdad es que estás equivocado. La verdad es que, ¿quién creerías tú que está detrás de la construcción de una torre como esta? Así es, Samsung. Ellos fueron los encargados de llevar a cabo esta construcción. Sin embargo, si crees que esto es lo más impresionante, la verdad es que te sigues quedando corto. Como pudiste ver, Samsung es junto con Apple la compañía de tecnología que más vende dispositivos celulares en el mundo. Ok, sí, está bien, además de Huawei. Pero a diferencia de Apple y de Huawei, Samsung está relacionada con un monopolio sorprendente fuera del mundo de la tecnología. Vamos al año 1988. La economía oriental estaba bastante golpeada y no se recuperaba, además de que la Segunda Guerra Mundial estaba por comenzar. Sin embargo, en Corea, en el año 1928, Lee Chuli estaba a punto de cambiar el curso de su historia. Lee Chuli fundó Samsung, una empresa que no tiene nada que ver con celulares, ni con el J2, ni con los Galaxy, ni con los aires acondicionados, ni con los televisores que probablemente tienes en tu casa. Empezó como una empresa de 40 empleados vendiendo azúcar. Así es, estos fueron los inicios de Samsung. Y luego de que les fue bien, comenzaron a incorporar un segundo elemento. ¿A qué no adivinas cuál es? Así es, harina. Al pasar unos largos 30 años de la compañía, pasó por momentos duros y decidieron cambiar el curso de su empresa. Y comenzaron a dedicarse al mundo de los seguros de vida. No fue apenas hasta el año 1960 cuando Samsung comenzó en el mundo de la electrónica. Haz una pausa al video y comenta cuál crees que fue el primer dispositivo electrónico vendido por Samsung en esta época. El primer dispositivo electrónico ofrecido por Samsung fue una TV de 12 pulgadas en blanco y negro. Luego comenzaron a comercializar sus primeras computadoras para el año 1983. Y ya para el año 1990 tenían la primera laptop fabricada por ellos. Ahora sí, te hemos contado un poco de la historia, pero no hemos respondido la pregunta. ¿Qué tan grande es Samsung? Bueno, ponte cómodo porque lo que vas a escuchar a continuación seguramente te sorprenderá. Samsung es más grande de lo que crees. Vamos a comenzar por enumerar algunos de los hechos y verás como las cosas se ponen un poco locas. El primer hecho es que la compañía, desde 1993, es el fabricante más grande del mundo en chips de memoria. Inclusive el iPhone original, que revolucionó el mundo, ¿sabías que llevaba en sus entrañas un chip de memoria fabricado por Samsung? Probablemente esto no lo habrías escuchado en ningún otro canal de tecnología. Aparte de esto, en el año 2011, Samsung se convirtió en el fabricante más grande del mundo de los celulares. El segundo hecho es que en coreano la palabra Samsung significa tres estrellas. El fundador quiso expresar que era una compañía con ansias de crecer y conectar con el mundo. Eso lo puedes ver en la S y la G del logo. Fíjate cómo conectan con la parte exterior de la forma circular del fondo. El hecho número tres es que Samsung desde 2006 está en el mundo de los televisores y, correcto, también son el mayor fabricante en el mundo. ¿Pero sabías que el 98% de las pantallas AMOLED que existen hoy en día en el mercado son fabricadas por Samsung? Así es, incluyendo las pantallas de los iPhone de última generación a partir del X. Otro hecho muy interesante y reciente es que Estados Unidos abrió una investigación a las tres compañías más grandes de USA. Si yo te dijera que mencionaras esas tres compañías, seguramente acertarías. Hablamos de Apple, Google y Microsoft. ¿Qué tal si te dijera que Samsung tiene 490.000 empleados? ¿Esa suma es mayor a la de los empleados de las tres compañías anteriores? Combinados. Una cosa muy rara es que en el año 1995, Samsung invirtió 2 millones de dólares en una marca de ropa llamada FUBU. Esta marca le trajo una ganancia de 5 billones de dólares a la vuelta de unos pocos años. Ahora, ¿qué te han parecido estos hechos hasta acá? ¿No te han parecido muy interesantes? Bueno, vamos a ir más profundo en el asunto. La verdad es que Samsung no es solamente una compañía tal y como la conocemos. La realidad es que existen 80 distintas compañías de Samsung, pero unidas por la misma filosofía. Así que si hablamos de los distintos tipos de áreas, tendríamos que hablar de Samsung Ingeniería y Construcción, Samsung Inversiones y Samsung Industria. Si vamos a hablar exclusivamente de tecnología, tendremos que hablar de Samsung Electronics, probablemente la que conoces, Samsung Electromecánica, Samsung Digital Imaging, solo por nombrar algunas. Si vamos al área de finanzas, tenemos a Samsung Life Insurance Securities, Samsung Venture Investment. Y si vamos a la química, tenemos Samsung Petroquímica, Samsung BP Química, Samsung Hoteles, Samsung Medicina, Samsung Investigaciones Económicas y un sinfín de compañías más. Y si dices que es raro que como compañía oriental no esté también en el negocio de los autos, pues la verdad es que también están relacionados con Renault en la fabricación de automóviles por más de 20 años. Y así podríamos seguir creciendo y hablando y hablando. ¿Todavía no estás sorprendido hasta aquí? Bueno, vamos a seguir. Al principio del video mencionamos que el edificio más alto del mundo. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué te parece si nombramos a Samsung TechWine? La primera división de Samsung que hace equipos de vigilancia, aeronáutica y hasta robots de guardia militar. Y sí, también tienen armamento militar tecnológico. Una de las cosas más locas que Samsung ha hecho es construir un robot militar que reemplaza a los humanos y se encarga de cuidar la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y esto no es lo único. También Samsung es el fabricante del K9. ¿Y qué es el K9? Pues sí, un tanque de guerra. ¿Aún no estás sorprendido? Bueno, también fabricaron motores de jets y la división Samsung Industria que te nombramos antes poseen el centro de construcción de barcos más eficientes del mundo. Un complejo con más de 400 millones de metros cuadrados de tamaño y si comparamos con algunas de las embarcaciones que han hecho Samsung con las embarcaciones normales, la verdad es que dan un poco de miedo. Samsung también maneja el centro temático más grande de Sur Corea con zoológico incluido y es tan grande la filial de Sur Corea que tienen una ciudad propia, la Samsung City. En ella hay algunas de las pequeñas compañías con inclusive propias tiendas y hasta línea de ropa exclusiva. Samsung también dona 100 millones de dólares cada año a sus centros hospitalarios y a sus investigaciones en medicina. Así que si eres de lo que pensaba que Samsung probablemente se estaba yendo a llorar atrás de la cortina desde que salió Xiaomi al mercado, la verdad es que ahora ya conoces un poco más de la realidad de una compañía que se ha propuesto dominar prácticamente todos los ámbitos de mercado existente de la economía y lo ha hecho muy bien y yo diría que hasta da un poquito de miedo. Nos ayudarías mucho compartiendo este video en Facebook y WhatsApp con tus amigos y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.